¿Qué rollo amigos? Aquí les traigo el tutorial de la canción Cuéntame de la banda arrolladora. Este tutorial es para trombón en Do. Espero les guste el tutorial, vamos a comenzar. Ok amigos, para comenzar, la canción está en el tono de Do, Do mayor para trombón en Do. Vamos a comenzar con la canción. Bueno, comienza la canción y nosotros vamos a ir haciendo estos adornos. Esto es la parte de entrada. Las notas ahí son. Mi, mi, sol. Después. Sol, 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 sol. Después. Do, si, la. La, 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 la. Si, si, do, si. Esas serían las notas ahí. Vamos a hacerlo todo. Mi, mi, sol. Sol, 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 si. La, 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 si, si, do, si. Así quedaría la parte de la entrada. Todo esto se repite, se hace dos veces. Continuamos con la canción. En la siguiente parte sería así. En esta parte las notas son. Mi, 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 re, mi, do. Fa, 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 mi, fa, re. Ok, esto sería la parte de la entrada. Vamos a comenzar con los adornos que ya van en la voz donde va cantando. Vamos a comenzar con el primer adorno. En este primer adorno las notas son Mi, 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 re, mi, do Mi, 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 re, mi, do Así quedaría, vamos con el siguiente adorno Aquí las notas son, do, si, la Re, 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 mi, re En esta parte le pueden dar de menos a más Vamos a continuar con el siguiente adorno Ok, en este adorno las notas son Mi, re, do La, 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 si, si, do, re Esas son las notas ahí Va a continuar la canción y vamos a repetir este mismo adorno Pues como les digo son las mismas notas Mi, re, do La, 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 si, si, do, re Después de aquí viene la siguiente parte Bueno aquí las notas son Mi, 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 re, mi, do Fa, 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 mi, fa, re Después de esto viene el solo de trompeta Y pues después del solo de trompeta Volvemos a repetir lo mismo que hicimos en la entrada Es exactamente lo mismo No, 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 no volvemos a hacer los mismos adornos que ya les dije y pues nos vamos para la parte del final bueno así es como termina la canción ahí pues las notas son mi 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 re mi do fa 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 mi fa re mi 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 re mi do fa 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 mi fa re mi mi y así es como terminamos la canción esta es la primer cuerda espero que les haya gustado el vídeo espero que le hayan entendido y pues nos vemos en un próximo vídeo